Continuamos en Somos Todos Periodistas hablando de uno de los temas que, bueno, realmente fue noticia en estos días que tiene que ver con las duras críticas del gobierno, en la figura del presidente, también de la vicepresidenta, a la justicia. Y para hablar sobre estos temas ya nos acompaña nuestro colega y amigo, el periodista Edgardo Moreno. Edgardo, un placer recibirte junto a Roberto en nuestro espacio. Bienvenido. Hola Ariel, hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Edgardo, lo hablamos, Roberto, en su columna, lo analizamos hace un instante. Todo lo que ha ocurrido en estos días en torno a las críticas del gobierno hacia la justicia ratificadas, a ser por Cristina, en este caso en la audiencia por la causa dólar futuro. Este viernes el presidente dándole la razón también a la vicepresidenta. ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Esto que, bueno, entendemos que tiene que ver con esta preocupación que tiene Cristina Fernández en torno a su futuro judicial, ¿no? Sí, claro que sí. Yo pondría en el contexto de un solo combo, ¿no es cierto?, de posicionamientos del gobierno, del oficialismo, respecto del poder judicial, la decisión de hostigar directamente y de lleno a la justicia. Un combo que abarca el discurso del presidente, apertura de sesiones en la asamblea legislativa, luego el alegato de Cristina, ahí en la causa dólar futuro, las nuevas declaraciones del presidente, ratificando el apoyo a la vice en esta postura. Es decir, hay una unidad, al menos discursiva, esta semana en torno a eso. Diría que el análisis habría que dividirlo en tres tramos temporales. Hay motivaciones de cortísimo plazo en esta decisión del gobierno de ir tan frontal y duramente contra la justicia en estos días. Hay decisiones o una mirada de mediano plazo de por qué toma esta resolución y otra más de largo plazo. En el cortísimo plazo, el por qué Alberto y Cristina Fernández van así con los tapones de punta contra el Poder Judicial, cuestionando directamente a la Corte, a los camaristas, a los miembros de la Cámara de Casación, a algunos jueces y fiscales federales prácticamente con nombre y apellido. Bueno, claramente por una intención de cambiar el eje de discusión en el cual venía navegando el gobierno en los últimos días. En el cortísimo plazo, el gobierno necesitaba salir de ese atolladero en el cual se había metido con el escándalo de las vacunaciones de privilegio, el vacunatorio VIP, este que funcionaba en el Ministerio de Salud Pública, que el gobierno pensaba que lo iba a coagular a esa hemorragia con la salida de Ginés González García, el exministro, y decididamente no fue así, no solo que ha escalado el escándalo, sino que además ha permeado en prácticamente todos los estratos sociales y en todas las identidades políticas. Las encuestas de estos días indican que el rechazo al gobierno en este tema en particular ha sido enorme, y la percepción de que es un caso de corrupción política ha sido más del 40% de las opiniones de los encuestados, esto es muy alto, y dentro de ese 40% hay prácticamente un 26% de votantes del Frente de Todos, es decir, los propios seguidores del Frente de Todos critican al gobierno por lo injusto y lo problemático, que es esto de vacunar por orden de privilegio, saltar la cola con los amigos o los allegados al poder para que accedan a la vacuna, un bien escaso y muy demandado. Edgardo, una pregunta, porque el presidente sostuvo, que se considera profesor de Derecho Penal, de que saltar la cola no es un delito, para él no es reprochable, pero yo le pregunto a los argentinos que han fallecido en estos últimos 10 días, vulnerables, que capaz, como lo he visto en algunos noticiosos, si hubieran contado con la vacuna, no hubieran muerto, porque el COVID lo hubiera respetado, eso me parece perverso, porque por quedar bien con una juventud que no podía recibirla, ellos han vulnerado la expectativa de vida que tuvieron esos compatriotas nuestros, que fallecieron, que eso me parece censurable, ¿no? Desde todo punto de vista, y tanto es así, Manuel, que claramente el gobierno no sabe qué explicación dar a eso, ni siquiera sus propios votantes, porque en la base electoral del Frente de Todos no solamente hay jóvenes, hay también personas adultas y ancianos, e integrantes del grupo de riesgo que están esperando y siguen esperando la vacuna, que todavía no les llega. Por eso digo que ese clima de alteración social, de fuerte rechazo y de crítica ha permeado en todos los estratos sociales y sin demasiadas distinciones de identidad política. Por eso es que la intención de instalar el conflicto con la justicia como un eje alternativo es un interés de cortísimo plazo del gobierno, salir de ese atolladero del vacunatorio de privilegio e ir a un tema que les interesa instalar, como es la controversia con la justicia. Pero hay también un cálculo de mediano plazo. ¿Cuál sería? Bueno, hay dos factores importantes. Estamos dentro de un año electoral. El gobierno se ha quedado sin la bandera, sin las dos banderas que pretendía tener para el año electoral. La de una gestión mínimamente eficiente de la emergencia sanitaria y la de alguna recuperación económica después de la tremenda recesión inducida durante la cuarentena tan prolongada. Sin ninguna de esas dos banderas necesita afirmarse en algún eje propio. Bueno, el conflicto con la justicia, con los medios de comunicación a los cuales vinculan con la justicia en este discurso del lofer, digamos, una suerte de conspiración conjunta contra los líderes populares, tal como se autodefinen. Ese sería el discurso más fácil de instalar como de inicio de campaña o como eje discursivo para el año electoral que ya comienza a tomar su velocidad, su ritmo. Esta sería una motivación de mediano plazo, con la mirada puesta en las elecciones. Pero también hay una mirada de mediano plazo, llega hasta ahí nomás, hasta la feria judicial de mediado de año, es decir, del primer semestre del año, que tiene que ver con que seguramente va a haber procedimientos y decisiones judiciales de aquí a mediado de año que son los que más le afligen a Cristina Fernández y a su entorno. Es decir, necesitan urgentemente instalar y reforzar este discurso porque lo que se ven venir son también decisiones judiciales en causas que han ido madurando y que han ido siguiendo su curso y que en algún momento van a tener que fallar. Lo más probable, por otra parte, es que el Poder Judicial intente, es decir, tiene alguna decisión de ese tipo, resolverla antes de la feria de julio para no mezclar con el proceso electoral que se viene en el segundo semestre del año, para que no sea vista con una tonalidad política cualquier decisión. Y yo le agregaría, además, una motivación de largo plazo, que tiene que ver con el concepto de poder que tiene particularmente Cristina Fernández. Y en esto hago hincapié en ella porque Alberto Fernández ha ido y ha vuelto en sus convicciones con esto. Muchas veces fue crítico con esto y ahora no lo es. Ha entrado en numerosas contradicciones. Basta ver los archivos para ver cada posición que toma en relación a este tema. Luego es revisada, tiene una versión contradictoria, tiene una versión alternativa, opuesta, controversial. Y esa mirada de largo plazo que tiene Cristina Fernández de Kirchner es que más allá de la búsqueda de la impunidad para las causas de investigación en las cuales investigan casos de corrupción que le involucran a ella y a sus exfuncionarios, Cristina tiene un concepto o un modelo político en el cual pretende un modelo de disciplinamiento social que solo se puede ejecutar con una justicia adicta o sometida a una conducción política y con medios de comunicación que no puedan gozar de una expresión libre. Es decir, hay un modelo político, un modelo social del populismo que Cristina, del cual está convencida y que ella encarna y que reivindica, que riñe con algunos principios constitutivos de la democracia. Esto es, diría, ya una urgencia de carácter ideológico de largo plazo estratégico para Cristina. A ella la democracia, así como está concebida en nuestra Constitución Nacional, le queda mal, le viene incómoda, le ciñe, la aprieta. Necesita salirse de esas limitaciones institucionales que la Constitución Liberal de 1853 pone porque a esa Constitución no le gusta. Y en ese contexto siempre va a tener un conflicto más o menos latente, una fricción más o menos evidente, con el Poder Judicial y con la libre expresión, con los medios de comunicación o con cualquiera que exprese una disidencia. Y en ese sentido también, Edgardo, incluimos a la oposición, ¿no? Con esto de iniciar una querella criminal a los funcionarios que gestionaron el apoyo del Fondo Monetario Internacional, tratando de igualar en un plano de cierta sospecha de parte de esos funcionarios que tuvieron esa gestión, para también, de alguna manera, generar un manto de duda en torno a ese tema que pueda esmerilar al seno de la oposición y que, sin duda, también va a influir en lo que se viene en las negociaciones con el Fondo Monetario. Yo le agrego algo más, Edgardo, a lo que dice Ariel. Yo fui compañero de ella en la Convención Constituyente de Santa Fe, cuando se modificó la Constitución Nacional. Y todo lo que ella critica ahora, nunca en momento, en los debates en el seno de la Convención. Se tragó la lengua o no tenía preparación jurídica, pero todo lo que arguye de los votos, de que los jueces no son elegidos por el pueblo, etc., tuvo la oportunidad para hacerlo. Parece que cambió de idea. Me parecen muy atiradas las dos observaciones, la de tanto la de Ariel como la suya, Manuel, y voy a explicar por qué. La tuya, Ariel, porque evidentemente un modelo de poder que excluye la división de poderes, en la cual un poder se torne hegemónico y avanza o avasalla a los otros dos, en este caso el Ejecutivo, sobre el Congreso y sobre la Justicia, que actúa como contrapoder, como contralor. Obviamente que un concepto de poder, con ese criterio, con esa conformación ideológica y política, lo que necesita es un basamento de desarrollo que no tenga ningún tipo de limitación. También vale para la economía y vale para el concepto de la oposición tal como vos lo marcabas, Ariel. Necesita que no exista oposición, necesita eliminar el pensamiento disidente, necesita que no se exprese. Y en ese contexto necesita igualarlo hacia abajo, diciendo, bueno, todos están chapaleando en el mismo lodo, y por eso el objetivo de la querella criminal con el tema de la toma de los créditos del FMI, del Unistar. Fíjate vos que ahí hay un criterio prácticamente contradictorio. En el alegato de Cristina, ahí por la causa dólar futuro, el núcleo de su alegato, el de ella y el de Axel Kicillof, es que no se las puede tener, y cuisiéndolos por esto, porque las decisiones de política monetaria, como era la decisión sobre el dólar futuro, son decisiones políticas no justiciables. Bueno, el mismo criterio es el que seguramente van a sostener Mauricio Matri, Dujovne, Sturzenegger, en la querella criminal que les quieren iniciar ahora. Pero con una complicación adicional. Hay una toma de crédito con el FMI. Es decir, aquellos miembros del staff técnico del FMI que estuvieron de acuerdo con los préstamos a la Argentina, no al gobierno de Macri, al país, en aquel momento, deberían estar sujetos a una querella criminal. Con lo cual el ministro Martín Guzmán va a tener que ir con una querella bajo el brazo a la próxima reunión de negociación con el FMI, cual es realmente el componente explosivo. Y lo que usted decía, Manuel, me le voy a poner una acotación. Es tan valioso el dato que da respecto a la actuación de Cristina en la Convención Constituyente, que no es que se quedó callada. Hay una intervención de Cristina, no recuerdo bien la fecha, pero creo que fue del 4 de junio del 94, perdón, sí, del 94, donde hizo una exposición en relación al modelo político-económico que en ese momento lideraba Carlos Mena, donde elogiaba el modelo político de Carlos Mena, explícitamente. Y no tocaba ninguno de los elementos de los cuales es tremendamente crítica hoy. Ni el Consejo de la Magistratura, ni la composición de la Corte, ni el concepto en general de la independencia de poderes. En aquel momento, Cristina formaba parte, digamos, del pensamiento dominante de esa época. La única crítica que le hacía, pero muy, muy, nivianamente al gobierno de Mena, es que aquel flujo de recursos tan importante que se vio durante la vigencia de la convertibilidad no había sido distribuido con un criterio de federalismo genuino. O sea, les criticaba solamente algunas décimas de falencia en la estrategia de federalismo fiscal y nada más. El resto estaba totalmente de acuerdo con el criterio económico, con el modelo económico y con el modelo político que estaba reformando la Constitución. Pido disculpas de antemano porque estoy haciendo memoria acá, en borrador, en la fecha. Pero bueno, ponenlo en Google el discurso de Cristina, la Convención Constituyente de la Última Reforma, y van a ver que no es de mí. Gracias, Edgardo. Un placer charlar con vos y compartir este espacio de análisis y de reflexión. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Ha sido un gusto, realmente. Gracias. 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 Gracias.